Altos funcionarios de defensa de Rumanía, Turquía y Bulgaria firmaron en Estambul un memorando de acuerdo para formar el Grupo Naval de Contramedidas de Minas en el Mar Negro, MCM Mar Negro. Este grupo será el responsable de supervisar las operaciones de desminado en el Mar Negro para garantizar unos mares seguros tras el conflicto de Rusia en Ucrania. Opuesto a según el abogado de Sergei Udalsov, el activista de izquierda ruso fue interrogado bajo sospecha de terrorismo. El gobernador Vyacheslav Tlatkov afirmó en una exposición en Moscú el jueves que la zona de Belgorov, fronteriza con Ucrania, está atravesando tiempos difíciles como resultado del reciente bombardeo mortal de Kiev. Un amigo clave de Putin y diputado del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, advirtió el jueves que Moscú podría responder nuclearmente si el ejército ucraniano utilizaba armas suministradas por Estados Unidos para atacar instalaciones rusas de lanzamiento de misiles dentro de Rusia. El brazo de inversión privada del Banco Mundial está cambiando su énfasis de inversión hacia acciones y ha movilizado alrededor de mil millones de dólares para reconstruir el sector privado en Ucrania. Según Corea del Sur, la dictadura de Kim Jong-un está proporcionando a Rusia cohetes que pueden lanzar una bomba atómica, así, Ucrania prácticamente se utiliza como polígono de pruebas de misiles nucleares norcoreanos. Durante el debate del miércoles por la noche, los candidatos presidenciales estadounidenses Nicky Halley y Ron DeSantis no estuvieron de acuerdo sobre sí. Mantener o no la asistencia para la defensa de Ucrania. Un objetivo clave de Estados Unidos, según DeSantis, mientras que Halley quiere un compromiso indefinido, de dinero y armas estadounidenses, según DeSantis. Halley enfatizó que defender a Ucrania y detener la agresión rusa son prioridades cruciales de Estados Unidos. Según ella, no es necesario dar prioridad ni a la frontera entre Estados Unidos y México ni a Ucrania. La seguridad nacional de Estados Unidos está en juego aquí. El objetivo aquí es evitar conflictos. Para ayudar en la reconstrucción de Ucrania, el Kremlin ha afirmado que Estados Unidos está intentando obligar a las naciones europeas a apoyar la congelación de los activos rusos. En respuesta a una historia que apareció en Blomberg el miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hizo su declaración. Los neonazis estadounidenses ya no consideran que apoyar a Ucrania sea una causa digna. Después de dos años del conflicto en Ucrania, que alguna vez fue un refugio para los radicales estadounidenses, muchos en el movimiento clandestino de extrema derecha en Estados Unidos lo condenan enérgicamente y advierten a sus seguidores que no se involucren. Con su atención ahora vuelta hacia adentro, Ucrania ha comenzado a construir barricadas y trincheras. El miércoles se estaban excavando trincheras con una excavadora y palas en un área no identificada cerca de la frontera rusa en la región de Chernyiv, según corresponsales de Reuters. Según el comisario europeo responsable del mercado interior y de las materias primas esenciales, la UE debe cuadriplicar su gasto anual en defensa para garantizar su seguridad futura frente a posibles amenazas de Rusia y otros países. Según Thierry Breton, la UE es muy consciente de las exigencias que plantea el conflicto de Rusia en Ucrania, pero también debe temer una posible erosión del apoyo estadounidense a la defensa en Europa, una tendencia que comenzó con Barack Obama y se amplió aún más. Intensificado por la administración Trump, necesitamos estar preparados para cualquier cosa que pueda pasar. Reiteró que Rusia es un tema importante y dijo que el suministro de municiones de Europa debe estar a la par del de Rusia. «Estoy presionando mucho para que aumentemos drásticamente nuestra capacidad», declaró. Estos comentarios siguen a su revelación hace dos días de que Trump había advertido a los líderes de la UE en 2020 que Estados Unidos nunca vendría a ayudar en caso de un ataque a Europa. Breton informó a los periodistas que había compartido la historia con los miembros del Parlamento Europeo como uno, de los dos desencadenantes, para alentar a los estados miembros a reevaluar su estrategia de defensa en el continente. Ucrania fue la primera chispa y la posibilidad del regreso de Trump a la presidencia fue la segunda. Breton informó a los periodistas que Trump ha expresado públicamente en varias ocasiones sus puntos de vista, sobre la continuación de Europa y la OTAN, lo que sirvió como una llamada de atención para algunos países miembros. «Es probable que la defensa y la seguridad pasen a ser cada vez más responsabilidad nuestra». «Necesitábamos tener esto en cuenta, ya que el mayor socio de la alianza tenía esta opinión», afirmó, añadiendo que en realidad son miembros de la OTAN. «Pero seré honesto, todo comenzó antes de que Trump asumiera el cargo». Tal vez recuerden que cuando Obama era presidente, fue a Bruselas e hizo una declaración. También aclaró que, si bien la advertencia era diferente a la de Trump, el patrón había comenzado aquí. Además, informó a los periodistas que la UE estaba cerca de cumplir con su suministro de un millón de municiones al año para diversos objetivos, incluido Ucrania. Sin embargo, hizo sonar la alarma de que ciertos estados miembros no estaban haciendo lo suficiente para alentar a sus fabricantes a desviar bienes destinados a otras naciones a reservas internas. En caso de que Ucrania ataque instalaciones de lanzamiento de misiles, Medvedev de Rusia ha amenazado con represalias nucleares. Rusia podría responder nuclearmente, según un importante amigo de Putin que advirtió el jueves que el ejército ucraniano podría utilizar armamento, suministrado por Estados Unidos y sus aliados para atacar los sitios de lanzamiento de misiles rusos. Los líderes militares ucranianos estaban contemplando el uso de misiles de largo alcance suministrados por Occidente para atacar instalaciones de lanzamiento de misiles dentro de Rusia, según Dmitry Medvedev, expresidente ruso y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Reuters. Ni Ucrania ni los comandantes que nombró respondieron de inmediato a su advertencia y no proporcionó ninguna. Otra información sobre el presunto complot. Aquí están los comentarios de Medvedev tal como fueron publicados en Telegram. Entonces, ¿cuál es el problema? Esto solo podría conducir a una cosa. Podrían estar violando el párrafo 19 de los principios de la política de disuasión nuclear de Rusia. Es necesario tener esto en cuenta. Cuando la existencia misma del Estado se ve amenazada, o en respuesta a un ataque con armas nucleares u otras armas de destrucción masiva, o al uso de armas convencionales contra Rusia, las circunstancias bajo las cuales un presidente ruso podría considerar un arma nuclear se describen en el párrafo 19 de la doctrina nuclear 2020 del país. La reacción nuclear a un ataque con armas convencionales se aborda en el punto G del párrafo 19, según Reuters, al que Medvedev hizo referencia específicamente. A la luz de la invasión rusa de Ucrania, un alto funcionario de la UE ha propuesto un fondo de 100.000 millones de euros, 110.000 millones de dólares, para fortalecer el sector de defensa de Europa. Según la AFP, el comisario de mercado interior de la UE, Thierry Breton, se refirió a ello como una ambición y una visión durante su discurso en Bruselas el jueves. El comisionado francés no especificó cómo se financiaría el posible fondo y reconoció que el bloque de 27 naciones aún necesitaba tiempo para discutir cualquier propuesta. Basándose en su evaluación personal de lo que considero necesario, para aumentar sustancialmente las capacidades de la industria de defensa europea, calculó la cantidad. Incrementar el poder militar de Europa era una cuestión crucial, afirmó. En medio del embargo de armas de la UE y el agotamiento de sus propias reservas, Breton ya ha iniciado una serie de proyectos de menor escala para fortalecer las empresas de fabricación de municiones y de defensa de la UE. Se mantuvo firme en que la Unión Europea sería capaz de fabricar un millón de proyectiles de artillería de 155 milímetros anualmente para marzo o abril una meta que él se había fijado.